Bien, estamos entrando en una fase crítica, ya el departamento de Potosí ayer a través de su asamblea legislativa departamental, ignorando los colores políticos, decidieron hacer caso a la situación que se está generando por parte de esta sequía pronunciada en el donde más de 190 municipios se encuentran en sequía, 7 departamentos con problemas de sequía y bueno, Potosí ya está levantando las alertas porque su asamblea departamental ayer ha aprobado emergencia departamental firmada por su gobernador. Justo después de eso, en horas de la noche, a eso de las 9 y media, 10 de la noche, empezó a caer una interesante copiosa lluvia en la ciudad de Potosí. La gente se alegró de ver esa situación y ahora esperemos que esos chubascos puedan llegar a todo el país. Vamos a entrevistar a Carlos Chumacero, el gerente general de la Administración Autónoma para Obras Sanitarias, la APOS de Potosí. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, mi estimado Jorge Luis. Gracias por la oportunidad de poder comunicarme a través de tu medio, a través de la televisión, de las imágenes, a nuestra población boliviana, en especial a nuestra población potosina. Muy buenos días, mi estimado Jorge. Bien, hace unos días hemos conversado también con usted cuando se veía el comienzo de esta situación. Ahora, con una emergencia departamental, ¿cuáles son los mandatos que se tienen y cuáles son los protocolos que se van a llevar adelante con la movilización de 22 millones de bolivianos? Bueno, nosotros como APOS, en el plan de contingencias, hemos presentado principalmente tres proyectos a ejecutar, a poner en marcha. Uno de ellos es el proyecto de la palca, con una inversión aproximadamente que estaba sobre los 6.6 millones de bolivianos. Por otro lado, la interconexión de la laguna de Cucho y Chaluma con la laguna La Cachaca. Esto con una inversión de 4.5 millones aproximadamente. Y por otro lado, un proyecto nuevo de bombeo del tanque Milner a la planta Caricari para que lleguemos a la parte más alta de Potosí, a un tanque denominado tanque de Alto Potosí. Esas inversiones las hemos debatido un poquito el día de ayer. Hoy tenemos una reunión crucial, podría decir, para poder definir directamente estos proyectos a las 3 de la tarde, en virtud de que ya tenemos aprobado este proyecto ley del gobierno departamental. Estamos en esa gestión, mi estimado Jorge. Y por otro lado, como tú indicabas, anoche, como contradictoriamente a esto de las inversiones, ha precipitado a partir de 9, 9 y media de la noche. Actualmente, actualmente estamos continuando con este chubasco. ¿Ah, todavía sigue lloviendo? Sigue, sigue todavía, mi estimado Jorge. ¿Ha caído lluvia toda la noche? Ha caído, ha caído, pero así chubasco, ¿no? No una precipitación intensa como eso de las 9 y media a 10 y media. Ha sido intensa esa precipitación. Bien, a ver, ¿qué sabemos en cuanto a la cantidad de agua que ha caído anoche? No he tenido todavía contacto con el Senón, pero vamos a hacer un contacto con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Ellos tienen los registros de una estación meteorológica que tenemos acá en la Laguna Chalviri. Entonces, ya para más tarde vamos a estar teniendo esta información, estimado Jorge. ¿Tenemos algún dato de la represa que esté desde el más actual posible, tal vez luego de la lluvia? Mire, esperemos que generalmente este tipo de precipitaciones llega a 5, 6 milímetros, ¿no? Entonces, esperemos que estemos en ese zango para que consideremos que sí efectivamente va a incrementar el volumen de almacenamiento de nuestras 27 lagunas, mi estimado Jorge. Muy bien. A ver, hablemos acerca de los niveles de agua en los que se encuentra la represa, por favor. El último dato que sostiene. Estamos en un volumen de almacenamiento del 10 por ciento y estamos con una producción de 60 litros por segundo. Tenemos un déficit de 130 litros por segundo. Eso es lo que nos está llevando al suministro de por Z de forma interdialia, como también por casos cisterna a nuestras zonas críticas, mi estimado Jorge. ¿Cómo ha funcionado el racionamiento? ¿Cuáles son? ¿Cómo ha estado la población potosina aguantando esta situación? ¿Cómo son las, la distribución de agua y la utilización de agua potable? Bueno, prácticamente uno en la forma de aceptación. Muy flexible en nuestra población potosina. Por supuesto que en muchos sectores la reacción es un poco más agresiva. Pero finalmente han aceptado hasta la distribución de agua dos veces por semana. Lo único que nos están reclamando es la cantidad y la presión correspondiente. En ese sentido, el trabajo normal que estamos realizando son entre 12 a 14 cisternas con apoyo del gobierno municipal, gobierno departamental y defensa civil del gobierno central. Estamos prácticamente con unas 14 cisternas trabajando cotidianamente en la distribución a estas zonas críticas, mi estimado Jorge. ¿De dónde sale el agua que se lleva de las cisternas? Mire, Potosí se suministra de dos fuentes. Uno que es este sistema Caricari, el cual estamos en sequía. Y el otro del río San Juan. Esta fuente del río San Juan tiene una obra de toma en el mismo río. Son 51 kilómetros de aducción. Una planta de tratamiento acá ubicada en Villa Santiago, que produce 150 litros por segundo. Prácticamente de esta fuente es lo que estamos reforzando con bombeo al sistema Caricari durante 6, 7 horas, desde las 10 de la noche hasta las 4, 5 de la mañana. Estamos reforzando al sistema Caricari. Y la fuente para la extracción, para el carguillo de nuestros casos cisternas es esta misma planta de tratamiento del río San Juan, mi estimado Jorge. Bien, nuevamente quisiera abordar la situación de la reunión de esta tarde. Usted dice que es crucial para la definición de la movilización de estos 22 millones de bolivianos. ¿Cuáles son los temas que quedan por definir? ¿Por qué no se ha terminado de definir eso ayer y ya se puede comenzar a operar ese dinero? Principalmente el proyecto construido en la gestión 2017, un proyecto en donde está durmiendo 40 litros por segundo y 24 millones de inversión. Este proyecto no ha funcionado, no ha generado ni un metro cúbico para nuestra población potosina. Entonces, para nosotros es crucial poner en marcha este proyecto porque significan 40 litros por segundo incrementales para mitigar esta sequía. Entonces, ante ese escenario, tiene problemas técnicos como también tiene problemas jurídicos. Entonces, en ese aspecto, lo que no queremos como APOS es que nos venza o nos gane los problemas jurídicos porque este proyecto a la fecha no está presentado, ha sido desechazado en tres oportunidades, creo, las demandas al Ministerio Público, mi estimado Jorge. Muy bien, le agradecemos por su tiempo y por la información brindada. Un saludo hasta Potosí. Muchas gracias, Jorge. Esperemos que continúen estas precipitaciones pluviales. Tenemos el pronóstico del cenami que se presentarán más chubascos y esperemos que sean de gran intensidad como la que ha sido anoche en una hora aproximadamente. Muchas gracias, muy buenos días a nuestra población potosina. Bien, muchísimas gracias. Le decimos a Carlos Chumacero, nos ha acompañado. Él es la autoridad que administra la APOS en Potosí. Bien, vamos a continuar con más.